Con Gonzaga, una Merced justa para todos. Este próximo 25 de octubre, vote por la renovación y el cambio. Vote con dignidad, marcando la L del Partido Liberal. Y el número 1, Luis Gonzaga Carmona Noreña, concejal. Progreso y felicidad para todos. Donde los niños, nuestros niños, tengan la oportunidad de tener espacios donde divertirse, correr, saltar y soñar. Donde los jóvenes vean la vida desde una perspectiva diferente. Con opciones de empleo, superación, innovación por lo que se hace, querer ser. Dame tu mano, toma mi mano, calencia, hazlo con amor. Vamos todos a luchar por el municipio que soñamos. Con trabajo y equidad. Para la gente, está Gonzaga construyendo un lugar lleno de oportunidades, sonrisas e ilusiones. Vamos todos a soñar por el pueblo que queremos, con respeto y dignidad. Y no olviden, trabajamos en equipo. Quintero, alcalde, mesa, gobernador. Asamblea L55. Con Gonzaga, una merced justa para todos. Llega Jardas y un nuevo amanecer. Trabajando unidos podemos crecer. No olviden, trabajamos en equipo. Trabajando unidos podemos crecer. En este momento en el municipio de La Merced nos encontramos realizando una campaña a favor de la S. Hospital La Merced. El concejal Gonzaga Carmona que se ha personado de este proyecto tiene en sus manos más o menos las necesidades que tenemos y les puede decir básicamente en qué nos pueden colaborar. Con Gonzaga, una Merced justa para todos. Este próximo 25 de octubre, vote por la renovación y el cambio. Vote con dignidad, marcando la L del Partido Liberal y el número 1, Luis Gonzaga Carmona Noreña, concejal. Vamos todos a luchar por el municipio que soñamos, con trabajo y equidad. Para la gente, está Gonzaga construyendo un lugar lleno de oportunidades, sonrisas e ilusiones. Vamos todos a soñar por el pueblo que queremos, con respeto y dignidad. Con Gonzaga, una Merced justa para todos. Con Gonzaga, una Merced justa para todos. Mi nombre es Luis Gonzaga Carmona Noreña, mi número es la L del Partido Liberal y el número 1. Ahí encuentran esta opción de trabajo en el consejo. Me duele que el municipio prácticamente esté quieto, esté en stand-by desde hace muchos días. Entonces, ¿qué más que yo quisiera ver este municipio grande? Municipio que sus entes se encuentren contentas, que encuentren los niños donde jugar, parques donde divertirse. Entonces, pero tenemos que movernos entre todos. ¿Y cómo lo hacemos? Carlos Quintero, alcalde, L1, mesa gobernador y asamblea L55. Entonces, como Carlitos no dejó de qué hablar, él ya prácticamente plasmó todo su programa de gobierno acá. Yo les voy a hablar de algo muy importante y que de una vez me comprometo con ustedes a que voy a ser pionero y garante de que eso suceda. La falta de agua en la Merced. De verdad que ese es un problema que se nos presentó ahora, que teníamos avisado desde hace muchos años. Pero en este momento podemos decir que el municipio no tiene un plan de contingencia para este fenómeno del niño que se nos presentó y se nos marcó ahorita, este año, pues, por mayor proporción. Yo subí a las microcuencas y de verdad están demasiado secas. No porque, pues, digamos que el verano se golpeó, pero es una mala administración la que viene desde hace muchos años. Esas microcuencas no las han casi reforestado, no les han hecho mantenimiento. Y el agua que nace, pues, nace, pues, porque no es muy grande y aquí nos tendrán que traer cualquier gota, pero el agua que se está perdiendo de la bocatoma hacia abajo es más que la que están produciendo para el pueblo. O sea que el agua prácticamente están haciendo más abajo. ¿Qué tendrán que hacer los alcaldes o el alcalde, Carlos Quintero? Pues, primero, reforestar las microcuencas para que a futuro nos garanticen agua a todos nuestros hijos. ¿Cómo queda este municipio con proyecciones turísticas, proyecciones grandes para toda la comunidad de La Merced y sin una gota de agua? ¿Con qué vamos a bañar al turista? ¿Con qué nos vamos a bañar nosotros? Entonces, prácticamente eso es un llamado también para que hagamos un uso racional de ese líquido. Pero, ante todo, Carlos, que es el compromiso que tenemos que asumir nosotros desde el Consejo y ustedes de la Alcaldía, que tenemos que reforestar esa microcuenca. Porque un pueblo sin agua, lo decía un amigo mío que fue gerente hace muchos años, una finca sin agua y un pueblo sin agua es como una gata ciega. Así pues que, a trabajar duro, y me comprometo desde ya en ese sentido, a trabajar para que se generen los programas grandes en reforestación y en garantizarle a la población de La Merced, mi población, agua para toda la comunidad. Con Gonzaga, una Merced justa para todos. Este próximo 25 de octubre, vote por la renovación y el cambio. Vote con dignidad, marcando la L del Partido Liberal. Y el número 1, Luis Gonzaga Carmona Noreña, concejal. Vamos todos a luchar por el municipio que soñamos, con trabajo y equidad. Para la gente, está Gonzaga construyendo un lugar lleno de oportunidades, sonrisas e ilusiones. Vamos todos a soñar por el pueblo que queremos, con respeto y dignidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.